El mercado oriental es el más grande de Centroamérica y ya se encuentra abastecido de artículos navideños, fechas importantes que dan colorido y alegría en los hogares nicaragüenses. Cada año traemos algo muy diferente, en este caso también tenemos lo que son las guirnaldas, tenemos los muñequitos que le decimos la figurita, aparte de eso tenemos lo que son los faroles de luces, tenemos bastante cosas muy bonitas y finas. Tenemos lo que son las vajillas que son para los regalitos, tenemos lo que son las velas aromáticas, tenemos los candelabros, tenemos cofres, tenemos adornos, tenemos muchas cosas, jueguitos de cama, cortinas de salas, tubos cortineros, muchas cosas tenemos, aquí los esperamos. Flores, esferas, árboles de gran tamaño y faroles navideños son algunos de los artículos que usted puede encontrar en este centro de compras a precios cómodos. Tenemos precios de 1.150, tenemos precios de 1.280, tenemos precios de 2.500 y el precio más alto que tenemos es de 12.500 que sería un árbol de nueve pies. La demanda ha sobrepasado las expectativas de los comerciantes, no solamente en adornos navideños, sino también en artículos para el hogar que podrían ser un excelente obsequio para estas fiestas decembrinas. TV Noticias, Margarita Cáceres.